El sábado de esta semana, aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Coahuila presentarán examen de admisión, informó el director de Asuntos Académicos. Hubo más de 14 mil aspirantes a participar con nosotros y quiero aprovechar este medio para agradecerle a todos los directores de las unidades académicas que nos apoyaron, nos prestaron sus instalaciones para presentar el examen de admisión y a los más de 800 voluntarios que participaron en la aplicación y la supervisión del examen. Ahora este sábado le toca a los bachilleratos, tenemos más de 8 mil 320 aspirantes que van a presentar en 20 unidades académicas, tenemos más de 700 voluntarios, el examen va a ser a partir de las 9 de la mañana. Y el próximo mes se darán a conocer los resultados. Y los resultados se van a publicar el 19 de junio a través de la página www.admisiones.guad.mx ¿Va a ser simultáneamente para bachillerato y profesional? Sí, claro, 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 el mismo día se publican los dos resultados de los dos exámenes. Estiman que la Casa de Estudios recibirá más de 9 mil nuevos estudiantes. En licenciatura alrededor de 5 mil 100 y en bachillerato alrededor de 4 mil 100. Entonces, ¿en el cupo ahorita que tienen? Es el cupo que esperamos, puede ser un poquito más según la demanda que tengamos, según los puntajes, pero alrededor de 9 mil 200 estudiantes estaremos aceptando este semestre. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias.